Estoy en ningún lugar, así como triste Esperando tú llegar, no sé si me viste Acodado en ese bar, dándole al alpiste Con mi sonrisa estúpida, así como de chiste No te puedo acariciar, decidirme lejos Y es que no quiero pensar, solo ponerme ciego Qué fuerza vino a buscar, mi alma que se cayó En el suelo de un portal, la muerte se apareció No recuerdo casi nada, es triste la mañana Porque tiene que acabar, siempre de mala gana Y mi vida es un hostal, y una habitación sin ventanas Una prisión y dormitar, por una gran tajada Siempre acabo por vomitar, también toda mi rabia Me he liberado de ese mal, y siempre me acompaña Quiero escribir otra canción, y cantar mil mañanas Sentado frente al monitor, y melodías guapas Quiero vestirlas de color, y llegar a las almas Pero no soy buen escritor, agrande mis palabras Al menos me da sensación, la libertad buscada Estoy sereno en mi rincón, nunca más te resaca Ven conmigo, siéntelo, es la hora de las hadas Subiremos al cielo, nos han salido alas Subiremos al cielo, nos han salido al cielo